Hola amigos de Prensita, mi nombre es Isa y ella es... Valen y hoy estamos en Jumping Land Y hoy vamos a hablar con alguien para que nos cuente más sobre Jumping Land Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Henry Hola, yo soy Isabela y ella es mi hermana Me llamo Valentina ¿Qué es Jumping Land? Mira, Jumping Land es el parque de inflables más grande de Centroamérica Sí, mira, aquí como puedes ver, puedes jugar en todos los juegos que vos querás Siempre y cuando ya hayas pasado por la entrada, te colocan tu brazalete, tenés que quitarte los zapatos Y puedes ingresar y puedes jugar en todos esos juegos que estás viendo ahí ¿Dónde está ubicado Jumping Land? Fíjate que tenemos dos ubicaciones Ahorita estamos acá en Unicentro Alta Vista Y el otro está muy cerca de acá, que se llama el Encuentro San Martín ¿Y niños a partir de qué edad pueden venir aquí? Pueden venir desde los 3, 4 años hasta los 16 años ¡Guau! ¿Cuántos juegos hay en Jumping Land? En este parque de Alta Vista tenemos 9 Y en el del Encuentro San Martín tenemos 5 juegos ¡Guau! ¿Cuáles son los precios y horarios aquí? Mira, los horarios que tenemos disponibles entre semana de lunes a viernes De 2 de la tarde a 6 y media de la tarde Y el fin de semana desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche Ahora, los precios son diferentes porque dependemos de los tiempos Hay tiempos de 15, 30 minutos, una hora Así es que los precios dependen del tiempo que escojas Ah, ok ¿Por qué es el parque de inflables más grande de Centroamérica? Porque fíjate que ya estuvimos investigando Y en Centroamérica no hay ningún parque de inflables que tenga este tamaño ¡Guau! Y en este de Alta Vista no hay ninguno ¡Guau! ¿Cuáles reglas hay aquí para que los niños puedan venir y divertirse? Mira, para los niños, obviamente que estén en los rangos de edades Entre los 3, 4 años hasta los 16 Así como ustedes, tienen que traer calcetines para que puedan jugar en los inflables O sea, los zapatos tienen que dejarlos con sus papás Obviamente tienen que venir con sus papás o con un adulto al parque Y también, obviamente, respetar a los demás niños que están en el parque ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito... El Dominator ¿El deslizadero de dos? Sí, ese mira, el que es amarillo, verde y azul Porque tiene dos deslizaderos gigantes Y subís y te deslizas Ese es mi favorito ¡Oh! Te lo recomiendo Ah, ok Bye, nos vamos a subir primero Sí, te puedes subir a los 9 Pero el primero está bien porque ese es mi favorito Sí, está bien, ese voy a usar primero Gracias por tu tiempo Vamos a ir a conocer Jumping Land Gracias a ustedes por venir Y disfruten al máximo todos los juegos aquí en Jumping Land ¡Gracias! Bueno amigos de Prensita, esto es todo por el video de hoy Nos divertimos mucho Espero que puedan venir a Jumping Land Nos vemos en otro video ¡Paz! ¡Paz!